... Talento femenino sobre el escenario en la segunda noche del Festival de Jazz de Panamá... ...donde la saxofonista Tia Fáler y su quarteto animaron una velada exclusivamente femenina. En casi dos horas de jazz tan ortodoxo como energético y a orillas de la bahía de Panamá... ...Fáler y la baterista Thompson dejaron de lado su faceta pop como integrantes de la banda de Redmond Blues de Beyoncé... ...para dar una elección de jazz al más puro estilo de Miles Davis o John Coltrane. En la noche titulada Las Damas del Jazz no faltó la voz de Katherine Kat Russell... ...quien adentró a los asistentes en los sonidos del swing y el soul. Con la energía y las fuerzas desplegadas en el escenario, estas artistas de la música dejaron claro... ...que sobre el escenario no existe sexo débil. ... 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